El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan bajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan bajo que no puedo estar más bajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan bajo que no puedo estar más bajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¡Gracias!